¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Resident Evil 2 Remake y vamos a continuar un poquito. La última vez, como ya sabemos, en el último vídeo, tuvimos que reiniciar la partida guardada, porque aparte que la dejé durante bastante tiempo, era imposible continuarla, como ya os dije. Hice bastante contenido, o sea, hice bastante progreso, más de lo normal para mí realmente. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos la pistolita de 20 balas, tenemos todo esto bastante ocupado, de hecho, así que vamos a vaciar un poquito. Hasta que me acostumbro un poquito con los controles voy a tardar, pero bueno, tenemos un cuchillo, tenemos la llave, esta que aún no podemos utilizar del todo bien. Pero bueno, ahora tenemos que continuar buscando puertas que tengan esa cerradura. Aquí nos falta, si no recuerdo mal, un medallón, y sé dónde está. De hecho, creo que lo tenemos marcado en el mapa, pero no podemos conseguirlo aún, porque tenemos que conseguir un activador para el C4. El problema es que en el momento en el que consigamos eso, nos va a aparecer un leaker, un chupador, para traducirlo más o menos si sea así, y nada, nos crujieron la cabeza. Tengo entendido que los leakers son ciegos, que si no te mueves no te hacen nada, pero es que nada, a la vez que te aparece un leaker hay un zombie colgando en el techo y se cae. Vale, la llave ya se ha gastado, así que descartar, fuera de aquí. Tenemos dos curaciones, porque ya sabéis que yo soy bastante dado a morir. Entonces tenemos aquí una puerta, que tenemos la sala de arte. Vale, puedo combinar esto para que no ocupe tanto. Tenemos esta cerradura que no podemos utilizarla porque nos falta una manivela. Y tenemos aquí un par de cosillas. Entre ellos tenemos aquí un archivo, que nos comenta que hubo un rubí que se lo regaló un rey a su reina. Vale, esto es muy innecesario porque nos va a dar el acceso a una... ¿Cómo llamarlo? Que no me sale ahora mismo la palabra. ¿Cómo mirar? Eh... ¿Cómo mirar? ¿Cómo mirar? Nos va a dar acceso a una taquilla donde está la escopeta y un poquito de munición de la escopeta. Entonces, bueno, la podemos conseguir ahora de camino. Ya sabéis, ahora vamos a continuar en la misma dirección. Vamos a continuar por todo este pasillo donde se nos va a estrellar un helicóptero en la cara. Y vamos a poder acceder a la misma zona que teníamos cerrada al principio. ¿Justo donde no se nos muere un policía? Pues más o menos por allí. Esto es la sala de espera que teníamos antes. Y es por aquí donde escuchamos el helicóptero. ¡Ay, Dios! A tomar por culo. Explota ahí un helicóptero. No podemos hacer nada más que quemarnos realmente si nos acercamos. Y tenemos aquí una cinemática. ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! De hecho, esa llave la tiene en la zona de Claire, por lo visto. ¿Qué sabes al pie del cañón? Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Este es el momento raro porque se pueden a flirtear cuando están en mitad de un apocalipsis zombie. Y dices, vale, lo mismo. No está bien esto. No sé si lo sabéis, pero si jugáis a la historia de Claire, desde el principio hasta aquí, no sé si pasan dos minutos. Nosotros llevamos una hora. Una hora y sabiendo lo que tenemos que hacer. De hecho, aquí vuelve, va a la entrada de la comisaría por debajo y hay una pequeña salida donde está la llave para esta puerta. A ver, Marvin está ligeramente hecho mierda ya. ¿Me vamos a dejar abrirlo? ¡Sí! Por cierto, tenemos que hacer una cosita Que es examinar esto Para girarlo, darle al espacio Se abre un clic y tenemos una gema Esto ya sabéis que es el principio Quiero cerrar esto Le disparo a la cara justo en el momento Ahora es cuando tenemos que utilizar esto de aquí Y de hecho creo que en este momento ya podemos tirar las cizallas ¿Es posible? No, aún nos queda una cerradura Podemos cerrar esto Que no nos toque mucho la moral Y aquí tenemos más balas Más balas Una granada cegadora que es un sistema defensivo Cuando nos quedemos sin cuchillo podemos utilizarlo Siempre que te tienes disparado a un zombie A la cabeza Y por aquí había algo Bueno, está aquí El que ahora todo el mundo conoce como Fernanfloo Un componente eléctrico Que nos va a hacer falta Una rosca de estas torricas Y nos queda pólvora de calidad La cual no podemos mezclar ahora mismo Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me la voy a... Voy a dejarla ahí Vale, se ha cargado el cristal Pero tenemos eso recubierto a portablas Vale, espero que se haya muerto el guardia Tenemos ya todo listo Más que nada es porque no podemos... Vale, tenemos más polvor aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues nos vamos a tomar una curita De estas torricas Sé que me la tendría que guardar Pero voy a mezclar esto Con la pólvora buena que hay aquí Me la debería haber guardado realmente Para el momento en el que abramos la puerta Porque en el momento en el que abramos la puerta Van a aparecer al menos un zombie Aquí Si en vez de ir por aquí Te das la vuelta Con todo el tema del helicóptero y tal Te das la vuelta Después del helicóptero Hay zombies en llamas por un lado Vale Vale, tenemos que ponerlo aquí El componente electrónico Podríamos habernos esperado Si no... Esperado y no utilizar la cura Pero bueno Así que ahora nos vamos a hacer Toda la caminata de vuelta Hacia... Hacia la sala Donde está esto ¿Cómo se llama? Y no sé hablar ahora mismo Esto lo vamos a dejar Esto lo vamos a dejar Y... El resto nos va a hacer falta Nos vamos a ir hacia la sala Donde está la escopeta Entonces vamos a utilizar ¿Qué nos podemos llevar aquí? Tenemos un set de primeros auxilios Así que no nos hace falta La manivela de momento No nos hace falta tampoco Y vale Creo que el camino era por aquí Tenemos que recorrer todo esto Subir aquí a la sala de operaciones Esto creo que se puede romper con una cerradura Saltar por la ventanilla Y subir aquí al depósito de seguridad Donde hay un cuchillo Y aquí podemos llevarnos una tecla Si no recuerdo mal ¿No? Tenemos una tecla ¿No? Sí Vale Vamos a guardar por si acaso No me apetece morir Ya que me ha gastado esa cura bastante fuerte ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos... Tenemos 50 más o menos Vale Ahí tenemos otra... Otra ventanilla que tendríamos que cerrar Vale Tabla Fuera aquí Estas tablas se pueden romper Pero dependiendo de la dificultad El juego El juego hará que se rompan Más pronto No Que se romperán Antes o después Ese cuchillo ya no tiene arreglo Así que vamos a dejarle Estas tablas no las puse yo ya Señora Déjame usted Vale Vale Creo que con esto ya podemos tirar las cizallas Vale El dispositivo electrónico al que le falta una pila Vale Esto lo podemos tirar Esto lo podemos examinar Que nos pondrán aquí detrás Espacio Le falta una batería La cual creo que sé dónde está Eh... ¿Puedes coger esto por favor? Creo que sé dónde está Pero no puedo cogerla No puedo recogerla ahora mismo Vale Esta puerta está cerrada Y estos tablones Nos los vamos a llevar Por si acaso Para la vuelta Vale ¿Dónde estamos? Si nos damos la vuelta Y vamos hacia la izquierda Tenemos... Aquí algo Las granadas pegadoras Creo que no hacen daño Oye Basta, ¿no? Dejadme entrar Tranquilamente Me consigo la escopeta Me lío a hostias Y... Tranquilamente Y me cargo todos esos Vale Munición de escopeta Y la escopeta Si no, no nos sirve de nada Por alguna razón La escopeta Solo ocupa... Solo ocupa un espacio Este señor Siempre está aquí dentro En cuanto consigues la escopeta Intenta atacarte Vale Ya podemos poner aquí la tecla Y la vamos a poner En el número 2 Para que tengamos La tecla número 102 Enter Si utilizamos la 102 Tenemos esto Que es pólvora Que no es mucho Y si utilizamos la 103 Tenemos un cuchillo Luego si llegamos a encontrar Una segunda tecla Que sé que la hay El juego nos recompensa Con una riñonera Vale Vale ¿Cómo vamos? Vamos en atención No pasa nada ¿Y qué podemos hacer ahora mismo? Vale Podemos dejar esto Lo guardamos ¿Qué podemos hacer? Recogemos esta pólvora La cual vamos a mezclar Y voy a examinar la manivela Porque esto no lo he hecho Por si acaso Esto Combinar con esto Y la mezclamos Con esto Para que tengamos más espacios Examinamos Tiene una ranura hexagonal Y cuadrada por dentro Eso tenemos que tenerlo en cuenta Y sistemas de defensa Solo tenemos ahora mismo Una bomba de estas Podría ser un problema ¿Qué podemos hacer? No tenemos nada para revelar Miento Sí que podemos utilizar la manivela Creo que ya sé dónde podemos usarla Justo aquí arriba De hecho Vamos en atención Pero realmente no No es ningún problema Esta señora ya no está aquí Porque está aquí Despierta Siempre es mejor Esperarse un poquito a disparar Porque si no la mirilla Ya lo veis Que es que es horrible Sigue viva la señora Vale No era por aquí De hecho O sí No, no era por aquí Aquí es donde tenemos que utilizar El activador del explosivo Pero no podemos utilizarlo Aún porque nos falta la pila Vale Ahora sí que se ha muerto A esta señora Le robamos un par de balas En su momento Y no me acuerdo Si recogí esto Ahí estamos Las vamos a combinar Para tener unas hierbas buenas Y aquí es donde podemos utilizar La manivela Vale Ya os digo que si os queréis llevar un susto Abre esta Abre esta Taquilla No hay nada más que un zombie muerto Que no os va a hacer nada Igual que este Igual que este de aquí Realmente Este está hecho para llevarte un susto Ay Ay Dios mío Y ya está No es nada más ¿Qué tenemos aquí? Esto es pólvora, ¿no? Sí Y nada ¿Tenemos algo por aquí? No Pero estos cartuchos de escopeta Sí que me parecen interesantes Y los vamos a recargar Que se me ha olvidado antes No Zombies Vale Casi me mata Tío ¿Qué te estoy disparando en la cabeza? Logro desbloqueado Que aproveche y Oye ese servitido Vale ¿Te mueres ya o no? Joder Me has dejado sin balas de escopeta Desgraciado Vale Aquí tenemos el cuartel de los stars Y la pila Esto es lo que tenemos que utilizar Para mezclar con Lo que tenemos que mezclar Con el activador del explosivo Reubicación interna De los suministros Combinación de otros cifras De la caja inifuga De la De la Planta de la oficina 2F de los stars A la oficina oeste De la 1F 9, 15, 7 Vale Esto ya lo abrimos Ya os dije que Había cosillas que me acordaba Y una de esas era Esa Esa combinación Esto lo tenemos cerrado Si conseguimos un objeto Que creo que se consigue Muchísimo más tarde Conseguimos un arma Que está aquí muy bien Que es la magnum Tiene unas balas especiales Que cuestan Un huevo conseguirlas Pero bueno Por el resto No están mal Tenemos aquí Creía que se podían mezclar Los botiquines Y vamos a combinarlo Para poder combinar Esto Con esto ¿Se puede combinar con el arma? No Pues tendremos que recargarla Desde fuera Vale Aquí ya hemos Arrasado con todo Creo Sí Lo único que nos falta Es eso Una cerradura Que no podemos hacer ahora mismo Lightning Hawk Por tres Tres balas De la De ese arma Más el arma El problema Es que no podemos utilizarlo Ahora mismo Vale Aquí tenemos otra puerta cerrada No sé si era este En la pica O el O el corazón Que eran Unas de las cerraduras Más complicadas De conseguir Y aquí estamos Al principio No me topes Yo te dejo aquí Tranquilamente Y a mí me dejas en paz Vale Por aquí nos agarrará Hacia el otro lado Y aquí es donde Ya podemos recabar Todo lo que hemos conseguido E ir investigando ¿Qué problema tenemos? No me acuerdo Si era en esta historia O en la de Jill O sea La de Claire Redfield Que en el momento Que conseguías la batería Te empezaba a atacar Un señor bastante furioso El cual no me apetece Acercarme Pero bueno Y vamos a utilizar El detonador Nos lo vamos a llevar Tenemos balas Tenemos todo Vamos a recoger Los cartuchos de escopeta Y vamos a empezar A combinar cositas Esto con esto Y esto con esto Entonces aquí Ya si le damos a examinar En teoría Ya nos debería poner Algo en especial No Pero sabemos Dónde va Que es el mismo camino Que hemos hecho antes Exactamente el mismo Pues vamos por aquí Creo que se podía subir Desde aquí Sí El único problema Aquí en la sala de operaciones Pone que nos queda algo Pero no sé lo que es Lo mismo me ha dejado Algún zombie Que puede ser Muy probable Pero vamos Ahora que lo estoy pensando Podemos ir Desde aquí Que tenemos Un par de zombies Pero bueno No nos importa Tío Déjame Yo no te he hecho nada Vete a almorzarte A otro ¿Y era por aquí? No Justo hacia el otro lado Esto es recomendable Dispararles una vez E irse Ya está Vale Vamos a guardar antes Ya lo dije Que me da totalmente igual Guardar 8 millones de veces Pero sé lo que viene Y eso que viene Es un amigo Licker Bastante toca narices Por no llamarle Toca pelotas Acaba de desaparecer Ha desaparecido Y ha reaparecido Otra vez el zombie Que había en el Que viene esa entrada Pero bueno Esta señora Debería estar viva Otra vez Pero bueno Se ha muerto Un zombie Que nos preparemos Creo que la tablilla Esa la deberíamos dejar O poner en algún lado Esta contraseña No sé cuál es Ya lo advierto Ya lo digo No me fío Ni un pelo De las esquinas Y este zombie Que está colgado Es curioso Porque no puedes matarle ¿Por qué? Pues porque el juego Lo ha hecho así Entonces Le vamos a utilizar Tenemos 10 segundos Para salir por patas Entonces Lo mismo Hemos montado Un poquito de ruido Vale Y ahora tenemos que utilizar El cuadernito De las contraseñas Este de aquí Mujer Arco Serpiente Puede ser Mujer Puede ser esto No Esto no es un arco Esto sí Y esto puede ser Sí Vale Lo vamos a posicionar Y rápidamente Sacamos la escopeta Porque vienen A mil puntos Venga recárgalo Ha sido fácil Aquí la manera Que tienes que salir Es esta O salir por la otra puerta Que es lo que hice yo Por la puerta Por la que has entrado El problema es que Si sales por ahí Corriendo Tu gran amigo El El Licker Te pilla Y bueno Yo esto no lo he hecho Pero aquí hay una animación Que si intentas llegar a esa puerta No sé si lo veis Desde aquí Pero hay ciertas Baldosas Que ya veis que están Más levantadas De lo normal Entonces bueno Si queréis engañar al zombie Por primera vez Una manera es esta Ahora que estaba subiendo las escaleras Oh no Me he caído Tú te quedas allí arriba Y yo me piro No Por aquí no era De hecho Es otra puerta Que está allí El zombie se ha quedado allí arriba Pero como no nos hace falta Interactuar con Con esa zona De momento Se puede quedar ahí Vale Vamos a prepararnos Vamos ligeramente malheridos Pero no pasa nada Esto lo tiramos Esto lo dejamos ahí No nos va a hacer falta Tenemos dos curas Tenemos cincuenta y pico balas Más ocho de escopeta Tenemos un sistema de defensa Vamos justo al revés Que como íbamos en la partida anterior No me refiero de mal y bien Sino que la partida anterior Cuando llegamos a esta altura Aquí hay un combate No sé si lo sabéis y tal Pero Bueno Más o menos está vivo Pero en este momento Me quedaba sin balas Y solo tenía sistemas de defensa Que no hacían nada Le metía hasta una granada En la cabeza En la boca Al enemigo este Y no hacía nada Era acojonante Entonces bueno Ahora es cuando nos íbamos por aquí Y salía una interacción Vale No tardamos mucho más En hacer En continuar O sea No duramos mucho más En la historia anterior Pero bueno Después de eso Ya digo La ha jugado todo Cristo Me sé más o menos la zona Pero no me sé la historia Tiene que ir ya A un hospital No, no Yo Sálvate Vamos Podemos Mire Podemos salir de aquí juntos Solo deje Es que eso no tiene cura Podemos dejar que se extienda Confío en ti Muévete Lo que yo no entiendo Es por qué en este momento No me das tu pistola Y me das las balas Al menos O miramos a ver si tu pistola Es mejor que la mía Y si el accesorio que tiene Es útil Para ese arma Porque este arma La verdad es que Sí, vale Tiene una mejora de cargador Eso es totalmente útil Pero tiene el problema Que es que Lo que tardas en apuntar Hasta que se cierra ¿Veis? Y en el momento Que estás en peligro Y tal Que intentas correr Parece que le cuesta Mucho más Cerrarse ¿Vale? 11 balas No está nada mal Eh, tenemos aquí algo ¿Qué es? Polvorilla Que vamos a dejar aquí En el cofre Sí, guárdatela Voy a hacer una cosa Que es Antes de hacer la pelea Irnos al piso de abajo Porque no sé si os acordáis Que hay una puerta cerrada Y un Y una pieza O sea, hay una zona Que está Como que necesita Una placa Una placa O algo así Para abrir Entonces Vamos a interactuar Con ello Para que lo mantengamos Leído en el mapa Eso sería el combate Pero vamos a ir por aquí Va un poquito mal herido Leon Pero no le pasa nada Realmente Entonces Si no recuerdo mal Uy Hay algo aquí ¿Dónde? Mira No me acordaba de esto Vale Tenemos esto cerrado Y tenemos esta puerta cerrada Si no recuerdo mal ¿No? Vale Pues ya está Ahora si nos fijamos en el mapa Tenemos puerta cerrada Y un expositor especial Entonces ahora es cuando Vamos a subir del todo Vamos a guardar Y nos vamos a enfrentar a A Birkin Creo que se llamaba ¿No? Entonces en ese momento Que me lo Si consigo cargármelo Va a ser un momento bueno Para guardar la partida Tenemos un mordisquito Ahí en el hombro Nada del otro mundo Aquí el guardado 9 guardados Llevamos ya Como si llevásemos 800 Me da igual Puedo guardar todas las veces Que queramos Y cinta de tinta Me sobraba Para guardar En la anterior En la anterior partida Tenía como para 4 o 5 guardados más Pero lo que no tenía Era munición Para hacerme el combate Entonces bueno Vamos a empezar directamente Con la escopeta Este luego iba gridando Un nombre Que era el de su hija Si no recuerdo mal Y ahora Clic 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 Un poquito más Un poquito más Ahí estamos ¡Hola amigo! Ahora si que te voy a poder vencer Además es que aquí Este combate Llegué sin curas He hecho una mierda En la mínima vida posible Pero seguía vivo Me voy ¿Vale? Venga Nos vemos Otra granadita Sistemas de defensa Que se llaman Un segundo Lo bueno es que las hierbas Nos las podemos comer Si no tenemos Para mezclarlas Nos las podemos comer Sueltas Pero no merece la pena Ahí tenemos una hierba roja Pero bueno Aquí lo que importa Realmente es darle al ojo Tiene un ojito En el brazo La mar de mono Y tenemos que perforarle El brazo con eso Vaya Menos mal Que lo he combinado Y creo que hay otro puesto Defensivo Si no recuerdo mal Allí delante Pero bueno Creo que con lo que llevamos Vamos bien Saca el ojito Vaya Vamos a aprovechar Para recargar Yo creo que aquí lo mejor Realmente es Ir disparándome A la cabeza Hasta que saca el ojo Entonces en el momento Que saca el ojo Voy a llevarle Un vigazo A la cabeza En el momento Que saca el ojo Dispararle con la escopetilla Lo estamos haciendo bien Bastante bien Ya os digo Que acabé Consiguiendo Bastante puntería Después de tantos Intentos Eh Tenemos ahí Más plantas Y todo Vale Este momento Creo que era En el que desaparecía Vale Aquí tenemos munición Creo que estamos Al máximo De munición Llevable Sí De hecho Se nos está dividiendo Ya la munición Eso no es justo No nos quedan Muchas balas De escopeta Ahora que lo pienso La cosa es que Está vivo aún Y lo va diciendo Ayúdame Y vete O me salvas O me matas O sea O te salvas O me matas Está en zonas altas Es imposible Es imposible verle Vale Lo mismo me he encerrado Un poquito Uf Me he quedado ya Sin balas De escopeta Vaya Todos los golpes Son esquivables En realidad Está simplemente Un espacio Que te deje en paz Aquí la idea es Lo que os digo Dispararle al ojo Es la mejor manera Uy Me he salido Al Me he salido Como siempre Si vas pulsando Shift Corres Bien Toma Hostia Si vas pulsando El shift Corres Pero claro Si pulsas El tabulador Para abrir el menú Shift Tab Steam Te abre El Te abre Como un gestor Bueno Tenemos muchos sistemas Defensivos Para esto Se ha lagueado Ligeramente El fuego Es cosa mía Menos mal Porque he tardado En cargármelo Aún así He fallado Varios disparos Y tal Pero vamos Cuando he tirado La granada Se ha lagueado Un poquito Magia De repente Dark Souls Vale Vamos a intentar Conseguir Todo lo que podamos Recoger De aquí No sea que nos hayamos Dejado algo No lo sé Vamos Ya lo digo Creo que había Tres zonas Para recoger Materiales Y hemos estado Las tres Pero lo mismo Nos hemos dejado Algo No parece Que haya nada Aquí Y aquí No parece Tampoco Que nos hayamos Dejado nada Vale Pues vámonos A las escaleras ¿Dónde estamos ahora? Vale Ya sé Dónde estamos Un poquito De pólvora Que no nos viene mal Una plantita Que tampoco Nos viene mal Normalmente No merece La pena Mezclar Las Mezclar Las plantas Color Verde Con verde Vaya No podemos Guardar Ahora que lo pienso Lo mismo He atravesado La pared El suelo ¿Habrán guardado Aquí? Vale Se nos mueve Un pasadizo Pues nada Vamos a tener que Continuar Hasta que encontremos Una Una máquina De escribir Es que veis Hemos entrado Por allí Pero el juego Ahora no nos deja Estamos en atención No merece la pena Ni siquiera Gastar una planta Vale Aquí tenemos Una Una máquina De escribir Que nos viene Perfecto Y una riñonera En este juego Cualquier riñonera Es cremita Vale Tenemos pólvora Tenemos muchas balas Realmente Es que no merece la pena Vamos a guardarla De momento Y vamos a guardar Una de estas Porque tenemos Un spray Tenemos un spray Tenemos Tenemos una planta Roja y verde Y luego tenemos Otra planta Por si acaso Nos encontráramos Otro tipo De otra planta Para mezclar Creo que al final En el modo normal Si eres relativamente Un jugador estándar No te van a faltar No te van a faltar Plantas Te van a sobrar Por todas partes Y luego me parece Que hay plantas azules Que ya es raro Dejad un me gusta Dejad un comentario Si queréis contarme Algo de la historia Que me haya saltado Algún dato curioso De la historia Porque ya lo digo Yo no soy muy fan De los juegos De Resident Evil Pero yo vi este juego Me llamó la atención No por los gráficos Sino por el estilo De supervivencia Porque los anteriores juegos Los de Play 1 Los de Play 1 Y los que se fueron Rehaciendo después No me llamaban Tanto la atención Por eso que llaman Los controles tanque Que yo los veí Y me parecen Bastante horribles Pero bueno Este juego Me gusta bastante Ya lo dije Pero lo dejé Por Kingdom Hearts 3 Que me gusta bastante más Y bueno Como os digo siempre Si os ha gustado Iros al canal de Youtube Allí tendréis el capítulo Lo mismo en Twitch Me pilláis Haciendo una retransmisión Debajo de la descripción Tenéis el enlace Al canal Tenéis también Un enlace a Instant Gaming Por si queréis ayudar al canal Comprando juegos Con ese enlace Y nada Dejad un me gusta Comentario Suscribíos Si no lo estáis Dejad en Twitch Su follow Suscribíos Si podéis Twitch Prime Lo podéis probar Que hay una versión gratuita De un mes Podría ser este el canal En el que ayudéis Y nada Hasta el próximo vídeo